Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar y estos son los leaks y los titulares de las noticias de enfoque hoy en el mundo. Un río de lava del volcán Cumbre Vieja arrasó a más de 160 casas en la isla española de La Palma. Al mismo tiempo, crece el número de evacuados y la magma avanza hacia el mar. Por su parte, el gobierno de las Islas Canarias anunció un millón de dólares para ayudar a las personas debido a los daños causados por el fenómeno natural. De otro lado, Su Yanjing, el presidente de Evergrande y en su momento el hombre más rico de China, es hoy el rey de las deudas. Su emporio se cae y por extensión afecta a la economía del país asiático y un debacle en las bolsas del mundo. Y nuevos estudios revelan que la vitamina D genera un escudo protector contra los cuadros graves del COVID-19. El informe valida la gran eficacia de esta vitamina para prevenir enfermedades respiratorias y bacteriales, así como detalla que su déficit impacta negativamente la salud. Y un grupo de científicos de la Universidad de Oxford determinaron cuáles son los pacientes más vulnerables aún después de haber recibido una vacuna o las dos dosis de la vacuna. La incidencia de mortalidad aumentó en los vacunados de mayor edad, con una mala situación económica y etnias como las hindúes y pakistaníes. Otros datos fueron que los más impactados en otros aspectos de morbabilidad, por ejemplo, fueron la obesidad en un 21%, la hipertensión con un 13%, el asma 10% y la diabetes un 5%. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.